Hoy se inició la sexta semana del Buen Trato en Bogotá, que culminará el 25 de noviembre. Los bogotanos contarán con diversas actividades en toda la ciudad con el fin de rechazar toda forma de violencia, especialmente contra las mujeres y los niños. La Administración Distrital proveerá el Pacto Ciudadano por el Buen Trato. La Administración Distrital se unió para que esta semana motive en cada ciudadano un compromiso de reconocimiento, respeto y cuidado de sí mismo, además de todas las personas que lo rodean. Las personas sujetas de los derechos podamos revisar cómo va la política pública, cómo se protege a las mujeres y a los niños. Y la verdad es que la hacemos en un momento muy difícil para Bogotá, por lo que ha ocurrido en accidentes, en acciones criminales que han afectado a las mujeres y los niños en la ciudad. La Semana del Buen Trato debe servir para en realidad informarnos de qué es lo que ha pasado durante todo el año, qué tipo de maltrato, las cifras, las estadísticas que indican, subió, bajó, las denuncias, cómo están. Para mí es tratar bien a las personas, no decirles groserías. Tratar bien a las personas, no ser violento con los demás. No actuar con violencia con las demás personas, siempre tener un buen pensamiento de ellos. Durante el 2012, las comisarías de familia han atendido 82.187 casos de violencia intrafamiliar, maltrato infantil, conflicto familiar, delitos sexuales y conciliaciones de asuntos de familia. El trato tiene que ser para todos los colombianos una opción de vida. Es importante que nos tratemos bien y que empecemos por respetarnos mutuamente. El buen trato es algo importante de inculcarle a los niños, porque desde el buen trato viene el respeto, viene la convivencia, viene todo. La Semana del Buen Trato, institucionalizada por el Acuerdo del Consejo de Bogotá, es el escenario propicio para promover en la agenda pública de la ciudad las discusiones y apuestas para la transformación cultural de las relaciones de segregación y discriminación históricas.